Este umblewist te regala la skin de Cyberjimmy totalmente gratis y aquí te voy a contar cómo poder reclamarla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal. El día de hoy te voy a enseñar de cómo reclamar la skin de Cyberjimmy. Ya saben que hay una colaboración con MrBeast y ya la pueden reclamar. Por cierto, no está en la tienda, ¿ok? Ustedes pueden venir acá en la tienda y no está para nada en la tienda. Entonces te estarás preguntando ¿Cómo puedo obtener la skin? Bueno, ahora mismo te lo voy a contar. Pero antes de cómo decirte de cómo obtener la skin, le mando un saludo a estos suscriptores que quería que les saludara en el próximo vídeo. Si tú quieres que te salude, simplemente pon un comentario así, bueno, buenardo, y yo por acá te estaré saludando en un próximo vídeo que haga. A lo que vinimos, ¿Cómo podemos obtener la skin del señor MrBeast? Como ya saben todos, Stumblewist está colaborando con MrBeast por cuarta vez. En la primera ocasión nos dieron la skin de MrBeast de oro, en la segunda ocasión fue con MrBeast preso, y ahora, y en la tercera como que no dieron la skin gratis, pero más o menos. Pero por esta oportunidad nos están dando un skin de Cyber Jimmy. Ok, amigos, ahora mismo les voy a decir cómo poder obtener la skin, pero antes de eso necesito ganar esta partida, mi Dios mío. Ahora mismo le doy... ¡No! ¡Qué ratón! No, qué ratón, hermano, qué ratón, qué ratón. Amigos, les voy a decir de cómo poder obtener la skin, ¿ok? Pero antes necesito ganar esta partida, loco, si no la gano tendré que girar una ruleta, mío, yo no quiero girar una ruleta. Vente acá, vente acá, MrBeast, vente acá, señor. ¡Eh, tú también, vente! ¡Ah! ¡Listo, listo, 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 listo! ¡No! ¡Faltan dos! No, ¿y dónde están esos dos? ¿Dónde están esos dos? ¡Ah, que está uno, que está uno! Por favor, si no gano tendré que girar una ruleta, tendré que girar la ruleta de animal. Si no gano tendré que girar la ruleta de animal, necesito ganar para que les cuente de cómo tener la skin de MrBeast. ¡Vente acá! ¡No! Se me escapo, se me escapa, se me escapa, se me escapa. Ven acá, ven acá, ven acá. ¡No! Nada, se terminó la partida, tendré que gastar mis gemas en la ruleta de animal. Bueno chicos, ya estamos acá en la ruleta de animal, ahora mismo cuando termine de girar esta ruleta, les voy a decir de cómo obtener la skin, ¿ok? Me pude tocar bastantes skins, la verdad me gustaría que me toque por lo menos el oro, ¿ok? Por favor, que me toque algo interesante. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Deja tu like si crees que me va a tocar una skin que no tenga, por favor, algo bueno. ¡El pato! ¡No! Nada, amigo, qué estafa, qué estafa, loco. No, qué asco. Bueno, pasamos directamente de cómo obtener la skin de Cyber Jimmy. Vale, ahora sí amigos, lo primero que tenemos que hacer es, ¿ok? Necesito que me escuchen bien porque si no, no van a poder obtener la skin, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de StumbleWiz, o sea, la página de la tienda. Les voy a dejar el link de la descripción de la página en el comentario fijado o acá en la descripción. Simplemente tienen que poner su nombre acá. Yo puse un nombre para probar, ¿ok? ¿Qué pasa bola? Ustedes tienen que darle acá a su nombre y una vez que le den aquí, tienen que volver al juego, ¿ok? Primero copien el juego, ¿ok? Tienen que copiar su nombre directamente del juego. Por ejemplo, acá en mi caso yo le doy acá, le doy a copiar el nombre, ya saben que está arriba a la izquierda. Vuelvo a la página, pego en mi nombre, le doy a validar y ya. Con hacer eso ya tenemos registrado nuestro nombre aquí. Lo único que tenemos que hacer es introducir un código, tenemos que poner Cyber Jimmy y listo. Le damos a canjear y ahí está, ahí está. Hemos recibido Cyber Jimmy X1, así se llama la skin. Ahora mismo nos vamos a Stumblewiss, ok, acabo de revisar Stumblewiss y nos vamos a la sección de épica, bajamos y ahí está. Ahí está el skin, bro. A comparación con la skin que tenía antes del sombrero, esta se ve muy chiquita, la verdad, ¿eh? No lo sé, me parece gracioso. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya servido este video. Compartan con su amigo que quiere tener este skin. Yo que sé si por ejemplo le gusta la skin. Ahí está el dato, ¿ok? Conmigo será hasta el próximo video. Un saludo. Adiós.